Hola, Instagrameros, Instagramers, aquí estamos haciendo este bonito en vivo, este live, otra vez, estamos aquí saludando a todos ustedes porque estamos haciendo un en vivo muy interesante, un en vivo que probablemente ya ayer hice un en vivo hablando de este, como se dice, de esta onda pues, este, quería oírme acá, tú sabes, bien maestro yo, pero pues valgo madre, pasa madre, este, hablando de esta onda y ya hay críticas, ya empezaron las pichas críticas, hijo de su chingada, entonces, la neta, la neta, estamos este, aquí de nuevo en el Instagram, saludándolos a todos ustedes, gracias a todos los que se metieron ayer, este, y a todos los que se metieron a lupillorevera.com y ordenaron su saludo, gracias a todos ustedes por ese rollo, este, en esta ocasión vamos a hablar de el alcohol con marihuana, el alcohol con marihuana, el alcohol con marihuana, le ayuda a usted cuando tiene dolor de huesos, ¿verdad? Allá en Facebook estaba platicando ahorita de mi nana, de mi nana Juana, que en paz descanse, que ella tenía como artritis aquí en sus dedos y siempre se la pasaba a mi abuelita así sobándose y se sobaba y se sobaba y una vez yo fui y compré una botella de alcohol y una botella así, una de spray y eché el alcohol y luego le eché la marihuana y que se, que se, se penetrara bien la marihuana ahí y le empecé a sobar la, la manita a mi nana y se le empezó a quitar el dolor, entonces todo lo que sea marihuana medicinal siempre funciona mi gente, lo de la, lo de la marihuana que la gente fume y que van a andar fumando, de todo modo lo van a hacer, van a fumar de todos modos, a la gente que le gusta fumar la marihuana no se le critica, pero pues les gusta güey, o sea, ¿qué chingada vamos a hacer? ¿verdad? Entonces para toda la gente, yo, yo les aconsejo que chequen bien lo de la marihuana medicinal, que es muy importante, puede ayudar a muchas enfermedades, ha ayudado a mucha gente, a muchos niños, claro con su medida, ¿verdad? No les vamos, a los niños no se les da lo más fuerte y andan todos locos, no, 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 no empiecen con sus tonteras, ¿verdad? Pero nosotros aquí, mira, estamos este, saludándolos a todos ustedes, a toda la gente que anda ahí, andas con chanclas y chores, sí, ando con chanclas y chores, me vale madre, si quieres me mandalas a tu mamá también y me las pongo, entonces este, no van a decir culero ese güey, no, me vale madre, ahí este, me mandan las chanclas de su mamá y me las pongo también, pero esta onda es el alcohol con marihuana, el alcohol lo compré en la tienda de la 99, todos van a la 99, yo también voy, y esta botella también la compré en el 99, o la compré esta en el Home Depot, no me acuerdo, set, bueno cuesta un dólar la pinche botella, y aquí estamos mi gente, I'm live on Instagram right now, yeah, I'll be back tomorrow, ¿por qué no te has peinado? Llegó Lupita y Lupita llegó bien greñuda, Allá llegó el papo también, bueno, estamos aquí mi gente, y estamos este, platicándoles del alcohol con marihuana, que quita los dolores, ahorita aquí como ando en chore y chanclas, como dicen ustedes, me vale madre, ya les dije que me restaran las de su mamá también, las chanclas de las mamás de los que hablan ahí, aquí, entonces yo me la pongo en la rodilla, porque a mí me duele mucho la rodilla, cada vez que canto, canto con muchas ganas y mucha fuerza ahí en el escenario, y pues ahí tratamos de dar el show bien, entonces hacemos muchas cositas ahí de brincar y bailar y todo el desmadre, un saludo para toda mi gente de Chapa de Corzo, y de Sinacantán, que la verdad se portaron de poca madre allí, y nos dieron un espectáculo, les di un espectáculo de un perro, y ellos se portaron bien a toda madre la venta, me encanta ir a Chiapas la verdad, a toda la gente que realmente quiera conocer este bellezas de México, vayan a Chiapas, Chiapas tiene lo del sumidero, tiene un desmadre Chiapas de beber, bien interesante, entonces a toda la gente los invitamos a que chequen este rollo, yo creo que ya es tiempo de abrir nuestra mente, espérate todavía no te vayas, voy a terminar el live y ahorita te voy a regañar, entonces ahorita nosotros vamos a estar aquí poniendo cosas nuevas de esta onda del cannabis, va a haber muchos posts nuevos, va a haber muchos posts diferentes, siempre y cuando preguntándole al público que opina de ese rollo, si tiene mal olor, si tiene mal olor, si tiene mal olor, y toda la, y luego, ahí la gente puede checar todo eso, yo creo que hay muchas críticas de la gente que no le gusta que se le gane, analice, este, pero ya es algo que existe, entonces es mejor empezar a estudiarlo, empezar a analizarlo, y checar todo el rollo, no, a ver que, a ver que les parece, así que para toda mi gente de Instagram, los invito a que se metan allí, a el, la página de lupillorivera.com, lupillorivera.com, y pueden ordenar su saludo personalizado, ok, hay como cuatro canciones, o tres canciones, no sé cuántas hay, pero ahí hay canciones, para mandarles el saludo personalizado, no, no, voy a TikTok, ¡Gracias!